¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Reporte Universitario Televisión, el microprograma informativo de la Unidad Académica San Julián. Los días 24, 25 y 26 de octubre se realizaron en la Unidad Académica San Julián las primeras jornadas académicas de trabajo social denominadas Desafíos y Debates Frente a los Nuevos Escenarios. Reporte Universitario le presenta el siguiente informe. Bueno, más que satisfecho, felices por la labor cumplida, por el compromiso de todos los participantes, las expectativas ampliamente superadas, es un primer nivel, con ganas de seguir proyectando. La participación fue sumamente importante de muchos lugares de la provincia, también de provincias vecinas, así que la verdad es que sumamente felices por toda la producción de estas tres jornadas intensas que tuvimos, el compromiso de los disertantes, el compromiso de seguir trabajando en conjunto, así que se abren nuevas puertas, nuevos desafíos. Era necesario este encuentro, el vernos cara a cara, el conocernos, el saber de que el trabajo social también tiene nuevos espacios de participación, de reflexión, de debate, así que nada, con los alumnos, con graduados, con profesionales hemos acordado seguir trabajando colectivamente, así que bueno, esperemos poder concretar futuros encuentros, como así lo dije en las palabras de bienvenida. La idea es poder inter, ir generando otros espacios en otras localidades para que también regionalicemos a la profesión. No puedo dejar de mencionar al equipo de trabajo que me acompañó desde la locura que arranqué hace dos meses, Dayana Páez, Selva Costas, Maru, Benedetti, Romina, Kuki, las chicas de Chaltén, Jimena Sánchez, Evelyn Carpio en Caleta Olivia, y la profe Marcela Aré, que la verdad formamos un equipo, referentes en cada localidad para poder generar este número de inscriptos, así que a ellas sumamente agradecido, ni hablar al equipo de gestión que acompañó también en todas las peticiones y sugerencias que iban surgiendo, así que gracias. Una experiencia muy positiva, muy grata, el esfuerzo que han hecho muchas compañeras y muchos compañeros en venir desde largas distancias, que lógicamente son las que caracterizan a nuestra Patagonia, y el interés demostrado en todas las actividades, la permanencia, el nivel de discusión que se ha dado, creo que eran muy necesarias, también creo que es muy bueno el poder articular, ayuda mucho a todos, lógicamente no solo a quienes cursan o son docentes en esta universidad, sino también para, lógicamente para nosotros también como visitantes. La amabilidad, el buen trato de todos quienes han participado acá, el compromiso, el entusiasmo, se han generado debates con muy buena altura, por así decirlo, la verdad que una experiencia excelente a mi criterio y seguramente volverá a repetirse y ojalá no sean las primeras jornadas, sino sean las primeras jornadas de una secuencia de anual o bianualmente poder seguir generando este tipo de espacios. Es un libro que recupera una síntesis de lo que es una tesis de doctorado que denominamos masculinidades trágicas, violencia y abuso sexual en el ámbito familiar. Recupera un trabajo de campo realizado con hombres que estaban cumpliendo condena por haber cometido estos delitos y a partir del análisis de sus trayectorias de vida es que intentamos encontrar algún tipo de explicaciones a cómo se construye un sujeto en términos de que culmine ejerciendo violencia llamativamente a quien dice que querer o amar como integrante de su familia. Ahí hay una tensión, un conflicto que nosotros como representantes de las ciencias sociales, en este caso del trabajo judicial y también como responsabilidad de la universidad pública, hay una razón de ser en el sentido de generar conocimiento, explicaciones y que puedan habilitar a políticas sociales a partir de estos conocimientos que aparecen. El ser sede para poder hacer este primer encuentro no es menor y no es menor porque, bueno, como todos saben estamos en una situación económica financiera complicada y que eso, digamos, permite ver que la Unidad Académica San Julián prioriza este tipo de actividades asignando fondos. Hoy, en esta jornada, se concentraron alumnos del Chaltén, de Calafate, de Río Gallegos, de Caleta, de Deseado, de Piedra Buena, etc. Y en esta jornada se ve el movimiento estudiantil que tiene esta carrera de trabajo social. Es una carrera que, la verdad, que tiene un impacto muy positivo hacia la matrícula de los ingresantes en las unidades académicas. Este primer encuentro, por lo que escuchaba de los comentarios de los docentes y alumnos de toda la UMPA, creo que es un inicio para poder generar luego diferentes encuentros en otras unidades, claro. En el marco de estas jornadas se realizó la firma de un acta compromiso de intercambio estudiantil y un programa de movilidad entre la Unidad Académica San Julián y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a compartir la firma del acta compromiso entre la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y la Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de La Patagonia Austral, conforme al convenio marco entre universidades nacionales y provinciales, establecido en el acuerdo plenario número 142 barra 94, anexo 1, de acuerdo a las previsiones generales de este y a las siguientes cláusulas. Primera, acordar y definir las condiciones básicas para el desarrollo conjunto de un programa de movilidad e intercambio estudiantil de grado entre la Unidad Académica San Julián, Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, destacando los lazos de cooperación y promoviendo la ampliación a la carrera de trabajo social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Segunda, la Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata se comprometen a elaborar un protocolo adicional en el que se establezcan los mecanismos para la recepción de los estudiantes en las universidades que son parte del mismo, el acompañamiento académico y el reconocimiento de las actividades académicas desarrolladas por los estudiantes. Este convenio repara más en una cuestión de pasantías, nos interesa, digamos, hay todo lo que es las prácticas de formación profesional, la posibilidad de establecer pasantías de estudiantes que puedan acudir tanto nuestros para aquí o de aquí para allá es importante porque creemos que eso habilita todo lo que es intercambio, es salir de lo cotidiano, es aprender de nuevas realidades, de nuevas facultades, de nuevas universidades, digamos, son otros ámbitos que eso hace a la formación, de que estudiantes de acá puedan estar en La Plata y viceversa lo vemos como muy positivo. A mí eso me parece un logro, un avance que hemos tenido en la carrera, es un primer inicio, esto es dar los primeros pasos a una posibilidad, una proyección en cuanto al perfil de graduado que aspiramos. La idea es que podamos hacer un intercambio de prácticas de formación profesional con la Universidad Nacional de La Plata, con la Facultad de Trabajo Social, esto nos va a permitir intercambiar experiencias, socializar diferentes espacios de formación, que la verdad es que es una instancia y una oportunidad que no podemos dejarla pasar. Entendimos que era importante en este espacio poder firmar un acta compromiso para luego definir las condiciones básicas para un programa de movilidad de los estudiantes y ahí, bueno, el tema de que estos estudiantes y los de la Universidad de La Plata puedan también tener el reconocimiento académico de cada una de las actividades que vayan logrando. Así que, a partir de esta carta de intención que pudimos firmar, luego vamos a trabajar en el programa y en un protocolo adicional para poner exactamente cuáles son las condiciones y los compromisos que va a hacer cada universidad. Organizado por el Instituto de Salud e Interacción Sociocomunitaria, visitó la Unidad Académica San Julián el doctor Davis Carrasquillas, quien brindó una serie de conferencias para docentes, alumnos y público en general. Un balance que tiene que ver con el tema que hemos venido trabajando en estos días, la articulación para el trabajo interdisciplinario, principalmente de disciplinas como la enfermería y la antropología, sobre todo mostrando las amplias posibilidades que hay a partir de este encuentro. Un encuentro que no es reciente, sino que se ha venido consolidando a través del tiempo, pero que necesita reorientar o reenfocar algunos aspectos para dar cuenta que existe todavía un camino por recorrer. En México es muy fuerte una tendencia que se llama antropoenfermería o enfermería antropológica. En Chile hay algunos indicios, en Colombia no tanto, no mucho. Hay experiencias de trabajo, por lo menos donde yo vengo, en Santa Marta, en la Universidad Nacional, pero no es tan reconocido como otros lugares de América Latina o del mundo, como Estados Unidos o España, donde hay una consolidación y una asociación entre estas dos disciplinas. Bueno, participación a través de las estrategias virtuales, interés en ese sentido, y me imagino yo que despertaron mucha expectativa frente a las posibilidades que brinda la relación entre una y otra disciplina. En la tarde tenemos una reunión con investigadores donde vamos a concretar unas experiencias, unos productos. Ya hemos conversado en estos días también, mucha expectativa frente a poder llevar esto de los planes y de las palabras a hechos concretos que impliquen concertar investigaciones, eventos, como unas jornadas que tenemos pendientes por ahí, para mostrar experiencias de investigación de Colombia, de Santa Marta, de donde yo vengo exactamente, y Argentina. E incluso tratar de vincular a nuestros contactos de otros lugares, como en Cuba, por ejemplo, donde tenemos relación, Venezuela y entre otros países. Ha logrado avances, pero todavía tiene grandes retos por resolver, muchos de ellos internos, pero otros asociados con el reconocimiento que la profesión tiene, superar su imagen o la idea de aspectos técnicos procedimentales, a ver su labor como un aspecto intelectual, son los intelectuales del cuidado como tal, y que implica reconocer que eso también es ciencia, que eso también es un saber experto, y que no necesariamente vamos a ver en la medicina el saber absoluto de la salud, sino encontrar en la enfermería otra alternativa, que como yo digo, no solo el médico cura, sino que en enfermería se cura cuidando. Esto es todo por hoy, muchas gracias por su atención, hasta una nueva edición de Reporte Universitario Televisión. ¡Gracias!